Ya, 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 dímelo mai, dímelo mai, dímelo mai, dímelo mai, dímelo mai, eso está bien grande allá atrás, tú sabes que me deseas y te deseo, pero tú te quedas callada, no lo piensas y vamos allá. Ay, baby, me avisas cuando quieras salir, si no llames yo le llego a donde estás, ya tú sabes lo que quiero de ti, que quieres de mí mai, desnúdate, que sé que te la quieres vivir, pero siento que cuando te tengo te vas corriendo, de veras no hay mucho que decir, pa' que mentir mai, dime para que quieres amor, dap, dap, solo te quiero dar calor y nada más, ya sé cuando me dices que no, dap, 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 buscando lo mismo que yo y nada más, dime para que quieres amor, dap, 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 si solo te quiero dar calor y nada más, ya sé cuando me dices que no, dap, 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 buscando lo mismo que yo y nada más. Má, que quieres de mí, lo que quiero yo es eso que tienes ahí, no lo piensas y vamos allá, eso está bien grande allá atrás, y ya pa' acá, que yo sé que me deseas tú, yo te deseo también, desde que te vi no me va bien, y tú picheas, pa' que nadie vea más, yo sé que me deseas tú, yo te deseo también, desde que te vi no me va bien, y tú picheas, pa' que nadie vea más. Y vi tu pichea, pero te diste con el que más batea, con el de lo violento, el dueño en la brea, y que llega a la disco, y yo ente lo menea, así que chequea, que la cosa se puso buena más. Baby, quieres de mí, lo mejor que tengo pa' ti es lo que tengo aquí, sin pensar, I'm un striptease, que cuando te tenga aquí, volé y te vas a venir. Así que dame un poco de eso, de lo que tienes atrás, de lo que me motiva y me pone a alucinar, de lo que me envuelve y me pone a maquinar, de ese material violento que quiero probar. Una dala en tu casera, de tu arena, es el mar, quiero hacerte lo que no te han hecho, así que ya pa' acá. Che, y pégate a mí, no tengas miedo, yo sé que lo quieres entender. Si tú me dices, mamá, ¿qué quieres hacer? Date de prisa, que quiero meter. La noche está buena y hoy vamos a romper, si es como tú dices, así lo vamos a ver. Y yo no soy tu novio, siento que frontera y no tiene, tú me dices, mi amor, y te busco en el BMW. Tranquila que yo no soy ese charro, pero si tú me dices, lo hacemos dentro del carro. Con el panty pa' el lado, pa' dentro y pa' afuera, tú me dices, mi amor, lo hacemos de cualquier manera. Porque yo quiero de ti, lo que tú quieres de mí. Y tú quieres de mí, lo que yo quiero de ti. This is the remix. ¿Qué quieres de mí? Go tight. Lo que quiero yo es eso que tienes ahí. Y yo sé que me deseas tú, yo te deseo también. Desde que te vi no me va bien. Y tú picheas, pa' que nadie vea más. Yo sé que me deseas tú, yo te deseo también. Desde que te vi no me va bien. Y tú picheas, pa' que nadie vea más. Cuando estás sola me llamas buscando del sexo, yo la jarto a besos. Y ya me estoy bien grueso pa' que vuelva. Desde la escuela te acuerdas, no te enojes. Y sabes que hago que te mueva. Y ella, 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 me atropelló, yo, 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 yo. No sé qué hacer, si ganas lo perdé. Pero aquí venimos a meter, ¿me entiendes? Y hoy es otro día normal, el sol saliendo a las ocho de la mañana. Y ella sigue subiendo, diciendo, insistiendo. Que si no me defiendo, que agarre la puerta y que me vaya corriendo. Y está loca por pillarse, pero no me voy a dejar. Primero la rompo, baila como un tronco. Y hasta en gozadera visito la bellaquera. Ahora hay que joderte toda la noche entera. Con esa sí me desmantela. Si competimos en los mismos deseos chulas, vamos a darle. No te me agobardes, que se me hace tarde. Pasión, sexo, aventura y placer. Solo eso es poquito de lo que te voy a hacer. De nada más tocar tu piel, más se te riza. Te muere la risa, tranqui sin prisa. Mucha calentura hasta que pierdas los sentidos. Dándote seguido, siento tu quejido. Pura seducción al acto y sin contacto redacto. Que la curiosidad mató al gato. Y a mí, lo más que me mata es tu picha herida de vera. Quiero darte duro y sin pena. Yo lo pienso en la mañana. Que si tú vienes de allá atrás. Echa pa' acá. Que yo sé que me decías tú. Yo te deseo también, desde que te vi no me va bien. Y tú picheas, pa' que nadie vea más. Yo lo sé que me decías tú. Yo te deseo también, desde que te vi no me va bien. Y tú picheas, pa' que nadie vea más. Lo que te haya dado, no hay ni la justicia, pa' que nadie vea más. Ya tú sabes, millones de récords matando la liga, no hay bris. Ciegue Alvarez, el dueño del sistema. Farrillo, que en el carnet no. Jampi, Jampi, Jampi. Puerto Rico y el mundo entero, otro nivel de música. Miguel, Miguel, Ibe out there. Ander, Alejandro. Dímelo, Chipe. Millones récords matando la liga, no te pongas pa' nosotros que te apagas. Fuba, fuba. Dímelo, Michael. Papi, tengo familia, fúlfame. El concepto está duro, mucha calidad is coming. Jampi, Perizun, Jate, la hermandad. Dímelo, Gotay, ya tú sabes yo. Díselo, mi Mari. Jajajaja. . . Gracias.